Los rumores que Marc Anthony y Jennifer López van por el recalentado. Ay, Jesús de Veracruz. Tras dos años de separación legal y de dejarse ver juntos en los últimos días, hay reportes que la pareja podría haber retomado su relación sentimental. Hasta el momento, ni Marc, ni Jennifer, ni Shannon de Lima, la esposa del cantante, y por qué no decirlo, ni el ex de J-Lo, el bailarín Casper Smart, han confirmado ni desmentido la noticia. Estaremos muy al pendiente. Sí, señor. Suelta la sopa, suelta la sopa, ya. Dime por qué lloras de felicidad a fiel. ¿Es neta? ¿Y por qué te ahogas? No voy a seguir, porque yo soy Marc. A ver, a ver, chicos, ay, bueno. Es que uno nunca superó esta ruptura, señores. Ahí está. Queremos otra vez ver a Marc Anthony y a J-Lo, porque uno se puede como olvidar un poco, distraer, porque tienen parejas y todo. Pero, ¿qué tal ahora en agosto, cuando llegó J-Lo, lo sorprendió en el Radio City Music Hall, ahí en Nueva York, y le canta, no me ames, ya sabes, divinamente. Vamos a cantar todas las rolas hoy de Marc Anthony. No, ellos han dicho que se aman, que es por los hijos, pero por los hijos también como que, claro, pero es una barra, ¿no? Por los hijos y por las canciones, ¿no? Bueno, fíjate, acaban de decir que Jennifer sigue soltera y que Marc sigue con su, por supuesto, con su esposa, en... Shannon de Lima, perdón, que por cierto no había publicado fotos de ella con Marc Anthony en las últimas cinco semanas, y eso de alguna manera ha avivado esos rumores que comenzaron a surgir en el momento en que ven a Jennifer López colgar una foto en sus cuentas sociales donde está con las sillas del estudio detrás y la gente la reconoció, el estudio de Marc Anthony, y aunque ella después anunció que estaba haciendo un proyecto con él sin ningún misterio, pues eso generó esos rumores. Pero hay que también decir que Shannon de Lima no es una persona que esté publicando fotos permanentemente, o sea que es normal que la última que publiqué sea hace dos meses y sigue con él. No, pero luego después de este rumor también yo ya hubiera subido una foto con mi chavo, ¿no? Tenemos una noticia increíble que es que Jennifer López va a hacer un concierto gratis en la ciudad de Miami el viernes en apoyo a Hillary Clinton, y que es probable que en ese concierto aparezca también Marc Anthony, o sea que esa unión... Marc Anthony ha tenido a Hillary Clinton en sus conciertos anteriormente, mira, yo realmente lo que creo es que Marc y J. Lo son personas muy maduras, se quieren muchísimo, se respetan, son muy buenos amigos, y Shannon, que tiene un papel muy importante en esta relación, también es madura suficiente como para saber de que aquí existe solamente pues una linda amistad después de esa separación. Así que no creo que haya ningún tipo de romance, espero. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a es complicado. Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, y a teoría, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.